Vení, vení, vení. No, pero Jorge, también no hablé nada yo. Dijiste vos la comandá, no sé qué, estaba pero... Ah, no puedo seguir la comandá tampoco vos. Dale, sí, se llegó la comandá. Pero a ver, yo quiero llamar la atención, a ver, para que vean la pantalla de mi secundario. No, vos entrá y te querés robar todo. Hola, hola, hola. Entonces yo quedo como un pelotudo parado, tampoco, y nadie me da pelota. Nadie me da pelota. Pero usted, pero dame tres segundos, después hablá todo lo que quieras. Estamos en la cocina del cocino uruguayo. Tres segundos, tres segundos que te digo. De la película Tensión. Ah, es lo que te digo. Infragantis. Pero es que es así. A ver, empezamos todo atrás. Todo nuevo. No quiero llamar la atención, que vienen para acá. Estaba llamando la atención. Para mostrar mis cosas. Ay, hola, 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 que pasa todo ahí. Esto pasa en las mejores familias de cine, la cocina de Tensión. Bueno, me deja más tranquilo. Ahí está. ¿Qué? Vamos, vamos. Y quedo como un pelotudo parado, porque estoy hablando de la pantalla, y atrás vos, y querés ver siempre el centro de todo, y yo quedo como un pelotudo, después no sé qué hablar. Pero si es así, vos. Me encanta, me encanta. Y me quedo parado, como un pelotudo. Bueno, vamos. 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 Sí. Vamos.